hola el calor está llegando a su fin así que ya podemos darle caña al horno y qué mejor manera de hacerlo que estrenando uno nuevo de la mano de candy vamos a hacer una receta pirolítica bueno es un arroz negro y luego limpiaremos el horno con pirólisis vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner una olla alta al fuego añadimos un chorrito de aceite y vamos a hacer un caldo a base de cangrejos encendemos el fuego y añadimos los cangrejos y también las aletas de la sepia que le darán un punto de sabor salpimentamos añadimos un par de hojas de laurel y removemos un par de minutos para que cojan color después cubrimos bien de agua removemos una vez más y dejamos a fuego fuerte hasta que rompa hervir después bajamos el fuego vamos quitando la espuma y lo dejamos una media horita por otro lado ponemos una sartén grande al fuego chorrito de aceite y añadimos la sepia limpia y troceada salpimentamos removemos y sofreímos un par de minutos cuando la sepia está bien sofrita hacemos un hueco en el centro y añadimos el pimentón dulce lo sofreímos unos segundos y añadimos el tomate rallado removemos bien y esto lo vamos a dejar sofreír unos 5 minutos vamos ahora con la tinta hemos pedido en la pescadería que nos la reserven si no podéis comprarla suelta que la venden congelada y con ayuda de un mortero abrimos las bolsitas de tinta añadimos una cucharada del caldo removemos bien procurando que salga toda la tinta y le incorporamos al caldo removemos bien y cuando el tomate está bien sofrito añadimos el arroz lo sofreímos unos minutos y ya lo podemos cubrir con el caldo ya sabéis se suele poner el doble de caldo que de arroz y un poquito más removemos y lo vamos a dejar a fuego fuerte unos 8 minutos aprovechamos para precalentar el horno a unos 220 grados con calor arriba y abajo por cierto si entráis en el facebook de candy sortean un horno como este y pasados los 8 minutos lo volcamos sobre la yauna este recipiente cuadrado lo distribuimos bien y ya lo podemos meter en el horno y lo vamos a dejar unos 15 minutos más pasado ese tiempo ya lo podemos retirar al ser un horno de estreno está limpísimo pero una vez al mes está muy bien utilizar la pirólisis para limpiarlo y es tan fácil como poner la función de limpieza pirolítica y cuando finaliza se pasa un paño húmedo y listo vamos ya a probar bien, ya hemos dejado ahí el horno limpiándose y es momento de probar a ver normalmente esto va con aioli yo creo que ya es suficientemente sabroso pero vamos, antes hay que probar lo dicho, sabrosísima contraste de texturas jugoso, tierno en la base que tiene, conserva algo de caldo crujiente en la base superior que se ha secado, tienes los granos pues eso, con ese contraste de textura tierno, crujiente muy rico, muy sabroso os digo, no hace falta añadir nada más poquísimos ingredientes y un resultado espectacular a ver si os animáis a probar y me contáis que vaya bien, hasta luego